Bienvenido a Lion Binary Options. En este video le mostraremos lo fácil y rápido que es invertir dinero utilizando la plataforma de Hirose UK para comerciar opciones binarias. Puede elegir entre algunos de los pares de divisas más populares para comerciar. En esta ocasión vamos a comerciar el euro contra el dólar americano, así que lo elegimos del panel de divisas para acceder a una gráfica en vivo que muestra la tasa de cambio en tiempo real. Lo único que tenemos que hacer es decidir si la tasa del par de divisas subirá o bajará con respecto a la tasa actual. Podemos comerciar desde que la opción abrió a las 9.20 y hasta 3 minutos antes de que la opción expire a las 9.30. Así que tenemos 7 minutos para hacer nuestras predicciones. El porcentaje de rendimiento es del 80%, lo que significa que si acertamos recibiremos nuestro dinero de vuelta más 80% más en ganancias. Veamos cómo se hace. Ingresamos la cantidad que queremos comerciar aquí, directamente con el teclado o usamos estos botones para obtener la cantidad deseada. Digamos que invertimos 200 dólares y creemos que la tasa de cambio va a terminar más arriba que la tasa actual, así que hacemos clic en High y luego en Purchase para confirmar. La operación se muestra aquí abajo, donde podrá ver detalles como el par de divisas, la tasa a la que colocó la operación y el porcentaje de rendimiento. Vamos a verlo en cámara rápida. A las 9.27 la opción se cierra, así que ya no podremos colocar nuevas operaciones. Solo nos queda esperar a ver si en estos 3 minutos la gráfica mantiene esta tendencia hacia arriba. Vamos a ver. A las 9.30 la opción expira a un precio mayor al que colocamos la operación, así que acertamos. Eso significa que acabamos de obtener 160 dólares en ganancias, pasando de 200 dólares a 360 en tan solo 10 minutos. Este dinero se verá reflejado en su balance de cuenta, pero también puede revisar los detalles de su operación al hacer clic en la pestaña Trade History, donde encontrará sus operaciones pasadas. Para seguir comerciando, regrese a Home y elija nuevamente su par de divisas. Y por favor tome en cuenta que puede comerciar varios pares de divisas al mismo tiempo haciendo clic en Add Instrument y eligiendo un par diferente. Así de fácil es comerciar opciones binarias con Hirose UK. Abra una cuenta ahora y reciba 10 dólares para empezar a comerciar sin riesgos, solo con Lion Binary Options.